¿A poco crees que la mafia son enchiladas mi amigo? Oye bien lo que platico, aquí se arriesga la vida No queda otra alternativa, matar o morir Ya he matado tanta gente, que ya la cuenita he perdido No crean que duermo tranquilo Mirar los decapitados, colgarlos o mutilarlos Pero esto es así Le abandoné este aconería, va a cobrar cuentas pendientes Aquí se va el que la debe Tal vez también inocentes Porque jalando el gatillo, alguien va a morir Salen volando casquillos, huele a polvora quemada Se ven impactar en las balas Cuando alcanzas tu objetivo Le dan muerte al enemigo Matar es así Sentir balas en tu cuerpo Atemoriza cualquiera Por más valiente que sea Ver a la muerte de frenete Y te cobre las que debes Ahí será el fin ¿A poco crees que la mafia Son enchiladas, mi amigo? Oye bien lo que te digo Aquí se arriesga la vida No queda otra alternativa Matar o morir Con una vez perdida Oye bien lo que te digo No queda otra vez En este mundo El señor